Ariadna en Complicidad Ariadna en Complicidad Y hoy en Ariadna en Complicidad vamos a hacer complicidad con la salud La que a veces nos falla, ¿verdad? Aunque no querramos Y sin salud no podemos hacer absolutamente nada Pero qué terrible es, Porfirio, y estamos con Porfirio Villarreal, vocero del Departamento de Salud Qué difícil es cuando uno carece de salud y no tienes los seguros adecuados Los seguros médicos adecuados Nos puede llevar hasta la ruina, ¿no? Es así, por ejemplo, cuando una persona desarrolla una enfermedad crónica O tiene un accidente serio, pues muchas veces no puede pagar su enfermedad No puede pagar ese accidente, los costos médicos Y entonces la mayoría de las personas que van a bancarrota Es a resultado de que no han tenido un seguro O que no tuvieron un seguro médico Entonces puede ser devastador Aparte de eso, de que la persona sufre cuando tiene una enfermedad crónica O está deshabilitado Entonces es muy importante tener seguro médico Y aquí en Houston y en el estado de Texas Pues somos uno de los estados que menos tiene seguro médico en la población Y los hispanos son uno de los grupos étnicos que más carecen de este seguro médico ¿A qué crees que se deba eso? Pues tenemos un estado donde los trabajos son pagados muy bajos Los salarios muy bajos Entonces las personas no tienen cómo pagar También hay más compañías que no ofrecen seguro médico Entonces la mayoría de las personas reciben su seguro médico Por su empleador En su trabajo es cuando le dan Pero sí necesitamos saber que hay que inscribirse en un plan de seguro Ahora, cuando estamos hablando de estos trabajos Que estamos hablando de part-times Estamos hablando de freelancers Estamos hablando también de gente que ha quedado desempleada Después de estar años dedicada a una compañía Tiene estos cambios de vida y tiene que reinventarse ¿Cuáles son las opciones en el mercado, Porfirio? Que la gente puede tomar en cuenta para protegerse Sí, pues tenemos las personas Hay, por ejemplo, clínicas públicas Que las personas pueden ir También inscribirse e informarse Sobre el mercado de seguros médicos Que es llamado Obamacare Y también las personas adultas mayores Tienen acceso al Medicare Si trabajaron, si tienen suficientes créditos Durante su vida para calificar Una vez que ya tengan los 65 años O estén disabilitados ¿Qué pasa con una persona que no se inscribió Por ejemplo, al programa de seguros de Obamacare Que recientemente acaba de pasar la fecha Que fue el 15 de diciembre ¿Pero qué sucede con esas personas? ¿Hay alguna otra posibilidad? ¿Hay alguna otra opción? La única opción de inscribirse Es si hay un cambio en la familia Por ejemplo, si se muda de una ciudad a otra Si la familia incrementa Es decir, si tienen un bebé Entonces puede hacer cambios Es una inscripción especial Para esas personas Para las personas mayores También si están en Medicare Ya la fecha también venció Pero si tienen hasta el marzo Para hacer cambios Si no están satisfechos Con las compañías que eligieron este año Hay confusión entre el Medicare y el Medicare Hablamos un poquito sobre estos dos programas Sí, el Medicare es para personas Que por ejemplo Tienen seis, cinco años o más Que tienen créditos Es decir, que trabajaron por su vida Contribuyeron los impuestos Y tienen acceso a el Medicare tradicional O también compañías Que les dice Medicare Advantage Son compañías en el mercado Son privadas Entonces puede la persona comprar O se le da este el Medicare Y pues optan por cualquier También diferentes seguros médicos Si cuesta Entonces el seguro social Cuando esté recibiendo su seguro social Parte de ese seguro social Va a ir a pagar por esos Por el Medicare Y es para personas de seis, cinco años o más O también personas que por ejemplo Estén deshabilitadas O también tienen enfermedad renal Que les requieran de diálisis ¿Y el Medicaid? El Medicaid es una ayuda para personas De bajos recursos O sea, no tienen cómo pagar Y también inscribiéndose Por ejemplo, en Medicare Las personas adultas también Con el Medicaid Tienen ayuda a pagar Esas primas de Medicare Pagar esos costos Por sus recetas médicas También cubre eso El Obama que organiza En el mercado de seguros Es para cualquier persona Que no tenga seguro médico Ahora, la importancia de que usted Tenga un seguro médico No es solamente porque Si usted se llega a enfermar Y bueno, hay que ir al doctor Porque a veces dice uno Pues mejor voy y pago directamente La consulta Pero puedes desarrollar Enfermedades crónicas Durante un periodo Que no tengas el seguro Y como decía Porfirio Te puede llevar hasta la ruina Es el gran porcentaje De las personas que se van a la ruina Es justo por pagar cuentas O no poder pagar las cuentas De los hospitales Ahora, en el caso De gente que Por ejemplo Va llegando Va llegando aquí A los Estados Unidos No conoce bien el sistema Ya pasaron las fechas ¿Cuáles son las opciones Para ellos? Si ellos tienen una emergencia ¿Ustedes tienen cuántas clínicas Alrededor de todo el área? Sí, el Departamento de Salud Tiene cuidado preventivo Es todo tipo de chequeos Por ejemplo Cuidado de salud dental Este programa WIC También Que es para las mujeres embarazadas Sí, exacto Es para mujeres embarazadas Y para también los niños Menores de 5 años Se les da un suplemento Para que puedan Las mujeres Pues tener un bebé sano Que el parto sea sano Que no nazca el niño prematuro O muerto Entonces es una ayuda Es suplementar Y también Por ejemplo A los niños Hasta los 5 años Se les va dando Para que se desarrolle Que sea un crecimiento Apropiado Que puedan avanzar Que sean niños inteligentes Que estén bien nutridos Y no desarrollen Y no desarrollen Tres enfermedades Porque la comida Nos ayuda A no tener enfermedades Tener una buena nutrición Es muy importante Para evitar Esas enfermedades A mí este programa Me encanta Porque he tenido Porque he tenido la oportunidad De hacer algunos reportajes Inclusive sobre este programa Y no solamente Les ayudan Con la atención médica Sino también Con la cultura De lo que viene siendo Un periodo de embarazo Y de desarrollo Y posterior a ello Entonces es como que Es una orientación Que se le da a la mujer Porque todas desconocemos Los niños No traen manual Pero tampoco Lo traen la cigüeña Cuando nos dicen Que vamos a estar embarazadas Y cada embarazo Es diferente Puede ser la misma mujer Y tiene dos diferentes embarazos Y cada embarazo Puede ser diferente Entonces Este servicio Que ustedes están prestando Que además Es muy profesional ¿Es gratuito O hay una tarifa Que tenga que pagar Las personas Que no tienen seguro Y que necesitan Esta atención? Todo es gratuito Es importante Que saber Que se le da Esos 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 Cupones O Ya no son cupones Pero son una tarjeta Como de crédito Entonces usted va Al supermercado Compra Todo tipo de Pues Alimentos Que son nutritivos Nada Comida chatarra O sea que además De la consulta Y la atención Ustedes les están dando Este cupones Para la alimentación Así es Es no nada más La educación Porque si la persona Tiene que educar Cómo se puede Alimentar Apropiadamente Cosas que sean Nutritivas Por ejemplo Esos Esos Esa tarjeta Que se le da Para que compre Los alimentos Nada más Puedes comprar Frijoles Huevos Carnes Leche La grasa básica Baja En grasa Todo lo que sea Saludable Y la persona La verdura Entonces todo es No es como otros programas Que puedes comprar Cualquier cosa Esto tiene que ser Para evitar Esas Enfermedades Que no Tengamos obesidad Que no Enfermedades cardíacas Una mujer embarazada Alimentarse bien Va a prevenir Que su niño Pues nazca muy prematuro O que nazca muerto O de muy bajo peso Porque eso Desarrolla otras Complicaciones Entonces no va a tener Que el niño Quedarse en el hospital Porque está enfermo Y la mamá Ya sale del hospital Después del parto Entonces Esa es Es muy importante La educación Y también Esos alimentos ¿Cómo podemos Nosotros Encontrar Ese centro de salud Más cercano A nuestro domicilio? ¿Cómo podemos Nosotros Tener ese contacto E ir? Sí Tenemos 16 diferentes Centros WIC La mejor manera Es hablando El 311 Que es la línea De información De la ciudad Usted pregunta Quiero ver Ir al centro De WIC Más cercano Entonces Ya le van a decir Dónde está ubicado Más información De los documentos Que necesite Y básicamente Es los ingresos Y no importa Su estado migratorio Y será otro punto Es para cualquier persona Que esté en riesgo Nutricional O sea No le van a preguntar ¿Cuál es su estado Migratorio? Y nunca hemos preguntado Ok Y no lo van a hacer O sea Ni lo han preguntado Ni lo van a hacer Para que ustedes No tengan ese miedo De acercarse Y no solamente Es para mujeres Que están embarazadas También Los demás centros De salud ¿Qué otros servicios Están proporcionando? ¿Y dónde la gente Puede tomar la información? Tenemos cuatro centros De salud Como es Vacunación Planificación familiar Salud dental El programa WIC Y también Nuestros empleados Tienen pues Información Y da recursos De su vecindad O alrededor de Houston De otros programas Por ejemplo Hay otro nivel De cuidado Es decir El distrito hospitalario Lo que se le llama El Federal Qualified Health En otros centros De salud federal Porque esos pueden ayudar Con cuidados primarios Es decir Un médico de cabecera Entonces tenemos Esa información Se le puede dar Llamando al 311 A uno otra vez Se le va a decir Cuál centro de salud Está más cercano Bueno Ya lo vieron Ya lo escucharon Está en pantalla La dirección Y toda también La información Para que usted tome nota Y si usted no lo necesita De todas formas Tome nota Porque a lo mejor Su vecino Su amiga O algún conocido Va a llegar El momento Que se le van a preguntar Y usted ya tiene La información Para ayudar Y orientar A nuestra comunidad Porque ninguno Ninguno de los que vivimos En este maravilloso país Tenemos el por qué Pasar Estas carencias Cuando hay los recursos Estatales y federales Que nos están protegiendo Sin importar Nuestro estatus migratorio Muchísimas gracias Porfirio Por haber estado Con nosotros Y por darnos Esta información Tan importante Para nuestra comunidad No, gracias por A ustedes Vamos y regresamos Aquí en Adriana En Complicidad Show La voz se fue Pero yo sigo aquí Plantada Comprisa Ya sabe cómo es terco Una Así pasa cuando sucede Así que usted Quédese con nosotros Porque hay mucho más Que presentarles Felices fiestas Les desea Beckenmasten Southview GMC Y obviamente Yo estoy con los colores De Beckenmasten Es momento De cambiar Esa unidad vieja Por una nueva Porque llegan Los familiares Nos vamos De vagaciones Y tenemos que Estar en carretera Por horas No podemos arriesgar A nuestra familia Así que si su carro Y su camioneta Ya le está dando problemas Es momento de cambiarla Antes de que termine El año Usted podrá estrenar Y además Le conviene comprar Antes de que termine El año Para que usted pueda El año que viene Meterlo a sus impuestos Toda esa estrategia Cómplice Si usted ha tenido Un año maravilloso Con muchas ganancias Pues es momento De consentirse Con una unidad nueva Ya sea Un auto familiar Un auto de trabajo La troca En Troquilandia Que es Beckenmasten Southview GMC Beckenmasten South.com La Cámara de Comercio Hispana de Houston Trabaja como Defensor Regional Ideal por los intereses Económicos y cívicos De la comunidad Hispana Empresarial Busca asistir A sus miembros A través de una Amplia gama De iniciativas Eventos Y programación A través de esos esfuerzos La Cámara ofrece A la comunidad De negocios Los recursos necesarios Para construir Exitosos Emprendimientos Para más información Por favor Visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com Ay cómplice Estoy agotada Agotada Todo el día De grabación Pero además De verdad Que agotada Porque también Amamos de mudanza Y no habla de Lupita D'Alessia De hoy voy a cambiar Pero bueno Si usted quiere hacer De su casa Un verdadero hogar No cuesta mucho trabajo Y es una casa Decorada Con equipales De México Equipales de México Que le trae Toda la tradición Toda la cultura Mexicana Estas Estas piezas Que ustedes Están viendo En estos momentos Que es una sala De equipales La puede tener usted En la casa Dentro de la casa O Inclusive ¿Sabe dónde? En el jardincito Sabroso Donde va a ser Usted el asadito Rico La carnita asada Ya se me antojó Pero que sea Muy suyo Muy auténtico Muy mexicano Muy latino Muy equipales De México Y ya los puedes comprar En Houston A precios Espectaculares Mami Prepáralos para ser grandes Cuando sean grandes Aliméntalos saludablemente Con garbanzos goya Ricos en sabor Ricos en proteína Y fibra Que de última hora Le invitaron A la posada navideña Que de última hora La invitaron A esa fiesta En especial Y usted no sabe Cómo peinarse Llámale Arely Rodea Ella tiene Inmediatamente La solución Porque ya sea Con las nuevas tendencias De peinados Que para esta temporada De fiestas Pero también Te puede ayudar Para cambiarte el corte Y que te sea Más fácil Peinarte No solamente usted Porque no hay que ser egoísta Mi cómplice Hay que llevar también Al marido O a su peor es nada Para que le corten Esa greña Porque luego Los señores No se cuidan mucho ¿Verdad? Solamente Si me cortas el cabello Y como sea No como sea Hay estilos Porque hay niveles Así que si quieres Lucir con tu pareja A tu mismo nivel Llévalo con Arely Rodea Inclusive Hasta los chimpayates Oiganme usted Toda la familia Puede consultar Con Arely Rodea Para tintes Cortes de cabello Y todas las novedades Y tendencias En una nueva imagen De Arely Rodea Oigan Adriana en Complicidad Tengo el honor De conocer Y platicar Y la vamos a conocer Juntos Sobre todo este proyecto Y esta iniciativa Que la doctora Luz María Quispe Aburto Quien es gerente general De sonrisas Y sonrisitas Directamente Desde ZPO Se ingenia El hacer un convenio Para poder ayudar A niños A que conozcan más De un mundo especial De un mundo Del espacio Entonces El Space Center Ok Y sonrisas Y sonrisitas Acaban de hacer Una alianza Muy particular De la que nos vas a platicar ¿En qué consiste esta alianza? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación Gracias por darnos La oportunidad De que este lindo Proyecto se ha conocido Yo soy de Perú Soy sonrisas Y sonrisitas Tengo 20 años En la parte empresarial Allá en Perú En Perú Sí Pero ahora estamos viendo También empezando Por la parte social Y yo fui invitada Acá como speaker En un evento Muy grande Que hubo de solo mujeres Y bueno Conocí a los directores Al Al director De la NASA Mister Harris Iván Entonces Se inició un proyecto Muy bonito Para innovar En el tema De niños Porque la idea Bueno Este es el perfil Que estamos buscando Me parece súper bien Y yo le dije Me encanta la idea Y así salió la idea Así salió la idea Y la buena noticia Es que ayer ya firmamos Con el Space Center Hemos hecho la firma En las cuales Vamos a traer 20 niños A veces nosotros pensamos En NASA Muy lejano Hacia las estrellas Literal hasta la luna Pero ellos también Tienen una base científica Una base de educación Y que ellos Ven la parte STEM La parte de ciencias Matemáticas Que es importante Para todas las áreas De nuestra vida Yo como odontóloga Incluso puedo ver Y hacer ciertas cosas De avances tecnológicos En odontología Entonces ¿Qué significa esto? Que los niños Van a poder tener Un crecimiento de educación En el área que ellos deseen Se va a hacer liderazgo Se va a hacer Definitivamente Nosotros como adultos Y me lo pasó a mí Y me pasó a mí Solamente entrar a la NASA A reconocer Dónde está Ver en tiempo real Que están haciendo Pues en la luna No te imaginas Lo lindo que es Y te imaginas Cambiar 20 niños Ahora yo siempre digo Tú cambias 20 niños Cambias 20 familias Así es Entonces ¿Por qué esperar A que Pues en los gobiernos Cambien ¿Por qué esperar Para que nosotros podamos Cuando nosotros podamos Aportar con un granito De arena La bendición de Dios Que este Pues lo estoy haciendo De la mano De los grandes Pero además Que invita tu iniciativa Digo Que vengas a un evento Que te invitan Para ser conferencista Y terminas haciendo Una alianza Que le está acercando La luna Y las estrellas A 20 niños ¿Por qué Y cómo te surge La idea De este proyecto Y cómo Seleccionaron Estos 20 niños Mira La verdad es que Hoy en día Yo sigo una misión Yo sigo las cosas Y hago las cosas Con amor Y a veces tú dices Eso es un cliché Eso es este pues Algo de a veces Un poco ridículo No te va a dar Pero yo estaba En los 15 años En la parte empresarial 20 años En la parte empresarial Pero cuando tú Fluís por una misión Por una razón De ayuda Hacia los demás De verdad Que el camino Te lleva súper fácil Cuando realmente Eres coherente Con lo que hagas Con lo que dices Y realmente El apoyo está En dar a estos niños Yo siempre he trabajado Y hay mucha impotencia A veces de niños Que quieren crecer Pero no se puede Por los bajos recursos Y recuerda En mi país Pues hay pobreza ¿No? Y hay pobreza extrema Y actualmente Las situaciones De Sudamérica Es bastante complicado La situación De Sudamérica Está bastante complicada Entonces ¿Qué sucede? Yo me vine invitada Como speaker Acá a Houston Y me encantó Por el tema empresarial Que siempre hago Y aperturándonos En el tema De la razón social Es donde me dicen Podemos hacer esto Podemos hacer lo otro Y le dije Sí Podemos hacerlo No hay ningún problema Tengo todo Organizado Y ordenado Así que Se dio Me gusta la misión Me gusta la forma De los Del evento Que se va a hacer Y como te digo Ayer que yo tuve Una visita VIP A la NASA Lugar Cómo comen Cómo duermen Qué es lo que hacen Cuáles son Cuáles son Las cúpulas Que van Las cúpulas Cómo empezaron Cómo están trabajando En la ingeniería La robótica Pues tú te vuelves Una niña Entonces cambiar eso Y vivir esos niños Pues estamos cambiando 20 familias Para que realmente Este Viva una experiencia Que yo sé Que va a ser Inolvidable ¿En qué va a consistir Este programa? Son 20 niños Primero que nada ¿Cómo se van a seleccionar Estos 20 niños? ¿O ya están seleccionados? Se están seleccionando Tenemos algunos niños ya Cada niño viene Con chaperones O sea No cada niño Sino cada 10 niños 5 niños Vienen con un chaperón Los niños El requisito Que estamos pidiendo En Perú Es que sean Muy buenos En 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 las notas Que sean buenos estudiantes Porque hay que premiarlos Y darle la oportunidad Van a ser de bajos recursos No todos Este Van a ser de bajos recursos ¿Por qué? Porque se les va a dar Una apertura De lo diferente Que puede ser Porque muchas veces Tú dices Pues no tengo dinero Y no puedo Y luego se le va a hacer El seguimiento A estos niños No es que vengan No Estamos haciendo Una alianza Muy bonita Con el Space Center En las cuales Nos está dando Mucho el apoyo Porque también Están ingresando A Sudamérica Con este Proyecto tan bonito De ayuda Ok Y entonces ¿En qué va a consistir Ese programa? Ellos vienen ¿Por cuánto tiempo Van a estar aquí En Houston? Vienen por 5 días En Houston Van a estar alojados Muy cerca Al Space Center Van a hacer Trabajo de STEM Trabajo de tecnología Ciencias Matemáticas En las noches Se le está creando Todo un tema Un tour Porque se está trabajando Todavía no he visitado El consul Pero sí tenemos Una reunión Con el consul Pero bueno Que nos ha Ha dicho Que nos va a Dar todo el apoyo Y pues que conozcan Los niños También que es Houston Yo personalmente Houston a mí me encanta Porque es una ciudad Muy ordenada Muy limpia Muy organizada Donde tienes muchas Oportunidades de crecimiento Entonces el cielo No es el límite Hay más allá Hay que demostrarlo Eso a los niños Que realmente Se puede hacer muchas cosas Y cambiar las vidas Entonces va a ser Un programa En donde se les va a mostrar En sí Lo que es la NASA Así es Cómo trabaja la NASA Así es Y de esta manera También se le abren Los panoramas A esos chiquitines De que Más allá de una carrera De contador De doctor Las carreras tradicionales De nuestros países Ellos pueden llegar a ser Ingenieros de NASA No Y sobre todo Que también va a haber liderazgo Ok Imagínate trabajar Sobre esos niños Sobre liderazgo Para que puedan crecer Y ser buenos En lo que ellos elijan Porque la NASA No solamente Como te decía No solamente está viendo El tema del espacio El tema de Los astronautas Sino El STEM Significa Que vamos a trabajar En diferentes áreas Que las vas a poder aplicar En lo que ellos decidan En lo que ellos En la educación Que ellos decidan En la profesión Que ellos decidan Entonces es importante Porque así vas a potencializar Más Lo que ellos van a querer hacer Entonces cada vez Van a ser más buenos Ahora Al traer estos 20 chicos La NASA Además del El acceso Que les van a permitir Sí Que va a haber Algunas clases Algunas capacitaciones Algunos talleres Tienen 5 días De inmersión total Oh ok Son 5 días de inmersión Que realmente Es un proyecto Súper bonito Es un programa De transformación Un programa De transformación Es tu primer programa De transformación Que estás creando En Houston En Houston Sí Yo en Perú Trabajo Con Con personas También con mujeres Apoyo A las mujeres empresarias Estoy en muchos grupos De líderes De mujeres empresarias Y hacemos Y hacemos pues transformación Pero acá Pues se dio De verdad Que es un regalo divino Yo agradecida Con Dios Con el universo Porque Esto se dio Muy sencillo Para mí Fue una reunión Los conocí Hablamos Me presentaron El proyecto Y yo dije Sí No me parece Nada difícil Este Lo puedo hacer Sí Vamos Y me dijeron Tenemos todo el apoyo Y pues ayer De verdad Que gracias Gracias a todos Los peruanos Que residen acá Que fueron A la entrevista Estuvo lleno El space Donde estuvimos La reunión Hicimos una conferencia De prensa Que todo lo organizó El space center Y realmente Era muy bonito Cómo te puedes unir Por un fin Y este fin Son niños Porque el cambio De la sociedad Se va a hacer En los niños Entonces Porque el problema Somos los papás Como pensamos No son los niños Sino nosotros Somos los que imponemos A los niños Cómo queremos Que piensen Y nosotros Estamos marcándole Los límites A los niños también El no puedes El ten cuidado El fíjate bien Entonces ya los convertimos En temerosos Miedosos Entonces hay que trabajar Sobre ellos Para que ellos También tengan liderazgo Y puedan entender Y que hay más allá Entonces como se dice Y hay una persona Que no recuerdo el nombre Que sea en space Es cambiar la temática La conversación De la mesa Entonces ¿Por qué? Porque ya van a tener ellos Otra índole de conversación Mira qué pasó esto Yo ayer Nos cambió el tema Porque decíamos Mira ellos hacen esto En la luna Ellos comen en la luna Va a haber Ahí Cada cúpula Pues te cuesta Más de dos millones Perdón Sí Más de dos millones El traje Cómo se va deslozando Entonces Cómo 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 Que allá no hay Paredes Puedes usar todos Los planos de la pared Definitivamente Yo Te quedaste impresionada Como si fueras un niño más Yo era una niña Además es que Es el space center Siempre impactan Llega uno a ese lugar Y tiene una magia Muy especial Aunque hayas ido 50 mil veces Como guía de turista De todos tus familiares Y amigos que llegan Cada vez es algo Es una magia muy especial Ahora que fueron los 50 años De la llegada del hombre A la luna Tuvimos la oportunidad De estar haciendo ahí Un reportaje especial Y fue mágico El ver la evolución Que ha tenido En 50 años Y si te das cuenta Ha cambiado mucho Los formatos de trabajo De ellos Que cada vez Lo van transformando Y el haber entrado Una mujer También hizo muchos cambios En la NASA Exacto Porque todo estaba dispuesto Para hombres Entonces cuando entró La primera mujer astronauta Entonces ahí hubo muchos cambios Dice Oh verdad Hay que hacer esto Hay que hacer lo otro Empresarialmente También aprendes mucho Porque todo es una logística Tan increíble El liderazgo Que tienes que llevar ahí Es tan ordenado Los procesos Los procesos O sea ahí Hay una No con alguien Esto es aquí Esto es aquí Yo No es aquí No es aquí No En esta medida Tiene que ser muy específico ¿Tú cuántos años Llevas Este En el mundo empresarial 25 años 25 años En estos 25 años ¿Cuál ha sido el pico O la El momento Del pico más importante De tu carrera Y por qué Yo creo que El pico más importante Para mí Es este ¿Por qué? Porque estoy Logrando sueños Que son para mí Que siempre quise Hacer realidad Ayudar a niños Porque yo soy una doctora Muy reconocida En mi país Tengo Artistas famosos Nacionales E internacionales Uno de ellos Es María Antonieta Las Nieves Es mi paciente Entonces Pues he sido speaker Hago proyectos Tengo clínicas Centales Hago lo que me apasiona Pero esto De ayudar a niños Y transformar vidas Y hacerlo De la mano De un grande Que es el Space Center Es uno de los picos Empresariales Que he tenido ¿Por qué? Porque logras sueños No solamente para ti Siendo para los demás Y aprendes O sea Yo estar Haber estado En las reuniones Estos días Que estamos teniendo Reuniones Alineamientos Para poder hacer todo Y que todo salga perfecto Estoy aprendiendo Muchas cosas Que no se ven En mi país Entonces el orden La organización Y como tú dices Todo es mágico ahí Sí Todo es mágico Entonces todo va fluyendo De una forma Ayer Fue increíble Que muchos De los empresarios Peruanos Que residen en Houston Muchos de los empresarios Que estuvieron aquí Es como los apoyo Que podemos hacer Entonces entrar a la página De la ONG Sonrisas y sonrisitas Para el mundo Y comunicarse En las cuales Ya se esté en Houston Ya esté en Perú Porque vamos a hacer Todo un movimiento Que se pueda tener Una organización Muy bonita Para la llegada De estos niños Desde que ellos salen Hasta de lo que ellos Acá Entonces los recoge Se los va a recoger En el aeropuerto Van a estar bien cuidaditos Bien resguarditos Vamos a hacer una breve pausa Y regresamos Porque tenemos todavía Que platicar más Con la doctora Luz María Y que se Regresamos aquí En Adriana en Complicidad Pásele 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 Que el sazón De Goya Está en su punto Porque para estas fiestas Hay que ponerle Ese sazón especial Muy latino Muy nuestro Muy auténtico A nuestros platillos Agasajar a nuestra familia Con esos taquitos Goya Con el huitlacoche Goya Con esa torta Y le ponemos Un chile chipotle Goya O esa salsa de tomate Para hacer No solamente Nuestras dobladas Entomatadas Sino también Podemos hacer Hasta una deliciosa Salsa de tomate Para marinar Nuestro espagueti Y que me dice Usted de cocinar Saludablemente Con el aceite De oliva Goya Ya probó usted El aceite de oliva Orgánico Bueno vaya Cómprelo Y si no lo encuentra En su supermercado Dígale al gerente Que usted necesita El producto Goya A su disposición Porque si es Goya Tiene que ser bueno Mami Prepáralos para ser grandes Cuando sean grandes Aliméntalos saludablemente Con garbanzos Goya Ricos en sabor Ricos en proteína Y fibra Equipales de México Equipales de México Continúa creciendo Y creciendo Aquí en Houston Y miren nada más El gran inventario Que tenemos listo Para ustedes Y así como llegan Se están yendo Recuerden que Vienen las fiestas Y llega toda la familia La suegra Y hasta los que no avisan Que van a llegar Y donde nos vamos a sentar Pues en un comedor De Equipales de México O a cotorrear sabroso Y a disfrutar De un buen tequila Agüen En tu sala De Equipales de México Ya sea para Adentro de tu casa O afuera de tu casa Estos muebles Son artesanales Cada uno de ellos Está hecho por manos De artesanos mexicanos Y de El momento que tú Adquieres una sala Un mueble de Equipales de México Estás apoyando A la artesanía mexicana Así que ¿Qué esperas? Llama ya O ven directamente Porque aquí los tenemos En el almacén Yo aquí como pueden ver Ya estoy seleccionando Los que vamos a estar mandando Porque se están Yendo Y están volando Apúrate Ven por los tuyos Equipales de México ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Es que no hay mujer fea, hay marido pobre. Y si no, pregúntenle a la Doña Beauty en Spa, porque con la Doña Beauty en Spa todas lucimos divinas, bellas y hermosas. Pero obviamente los caballeros cuando ven a una mujer guapa, ¡ay, enseguida se le van los ojos! ¡Ay, verdad! Pero, ¿páguenle usted toda esa belleza? No, pero no es tan caro. Es momento de tomar decisiones importantes. Entonces, regálate a ti misma los diferentes tratamientos que en la Doña Beauty en Spa puedes encontrar. Desde cortes de cabello, también lo que son los tintes y sobre todo la especialidad de la Doña Beauty en Spa, que es el microblading. Y, por supuesto, también las extensiones de pestaña. Porque si usted va a viajar, ¡ay, pues no quiere andar ahí toda fea, ¿verdad? Amanezca bella orgánicamente de la Doña Beauty en Spa. Por ahí las veo. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com Este ya se fue, porque van llegando más y más muebles equipales de México, directamente desde México. Recuerden que lo que se hace en México está bien hecho. Así que ustedes, cómplices, pueden tener en su casa para estas próximas fiestas una sala espectacular de equipales de México, que además están realizadas por artesanos mexicanos con materiales naturales. Fíjese que son de piel, pero y la madera, y cada uno de ellos es un diseño especial y único. Así que si usted quiere ver la gran variedad que tenemos en este maravilloso almacén, venga ya. Porque tenemos desde sillas solas, desde también algunos que son para descansar, otros que son para presumir cómo es el comedor, para hacer una cena de Navidad espectacular y todo a unos precios increíblemente baratos, buenos, como nos gustan los mexicanos. Bueno, bonito y barato, equipales de México. Marca ya y compra los tuyos ya. Marca ya y compra los tuyos ya. Ay, ya estás cansada de verte igual todos los días, ya sé cómo dice, pero es que a veces nada más te alacias el cabello, te lo enchinas, ¿no? Es que no ese es el cambio que necesitas, no nada más es el peinado, es el color del cabello. Cubrirte las canas, cortártelo. Ay, la despuntadita para ti, para tu esposo, para tus hijos. Ay, sí, pero es andar corriendo un salón de belleza con el hijo y otro salón de belleza con el marido, porque a los maridos también hay que llevarlos. ¿Sabe qué? No, todos en un mismo lugar con Arely Rodea. Arely Rodea que también, si tú necesitas que ella te peine, te ponga divina y guapísima para esa boda o para ese cóctel o ese evento especial que estás esperando, date tu happy birthday to you, que te ponga divina, bella y hermosa y vas a renovar el año. No, con Arely Rodea. Todo lo que es color, lo que es corte, lo que son peinados, ponte en manos de una profesional. Arely Rodea, la estilista de tu cómplice Adriana. 3, 4 años se calcula que en lo general son 5 años donde cuesta ya un negocio apenas comenzar. Pero cuando cumplen los 5 años y estás manteniendo tu negocio y tu negocio continúa, es que va a ser un negocio de éxito, que en verdad estás creciendo, porque muchos truenan al primer año, a los dos años, al tercer año, es complicado. Pero cuando tienes una motivación, te levantas. No hay ningún empresario que haya dicho que no hay alguna pérdida, han habido muchos aprendizajes, porque no hay empresario que no se haya podido caer en algún momento, no haya tenido algunas pérdidas, deudas. Pérdidas, deudas. Así pasa cuando... Es normal. Pero eso yo lo aprendí... Esa es la base. Esa es la base. Vas aprendiendo también. Mientras que tú te caes, tú vas diciendo, ok, ¿cómo solucionó esto? ¿Cómo solucionó esto? Y vas aprendiendo más. O sea, cometieron un error los contadores. Dios mío, ¿qué hago ahora? Explícame. Y yo he estudiado ontología. Lo anecdótico es que yo he estudiado ontología para no llevar ni un número. Y hoy en día veo solo flujo de cajas. Entonces, flujo de caja, proyección. Incluso en lo de la NASA estamos viendo flujo de caja, pasajes, viáticos, ropa. Entonces, todo haces todo un flujo de caja para poder ver los costos, movilizaciones, personales. Entonces, tú dices, guau. El que me metí ahora, no. ¿A qué le llamas tu éxito? A estar en paz contigo misma. ¿Yo soy feliz en un parque? ¿O soy feliz en la NASA? ¿Soy feliz haciendo televisión? Disfruto mi día a día. ¿Cuándo defines tú un momento de estar plena y estar completa? Cuando te encuentras a ti, te valoras a ti. Porque podemos ayudar a mucha gente, pero encontrarnos a nosotras mismas es lo más difícil. Porque a veces tú eres carente contigo. Tú quieres dar a todos, pero no te das a ti. No ves en ti. Tienes vergüenza para ti. Y eso es lo más duro y lo más difícil. Y no nos queremos reconocer. El reconocimiento para una mujer es, guau. O sea, pensamos que no nos lo merecemos. ¿En qué momento tú te reconociste? En los momentos más duros de mi vida. ¿Qué fueron? Mis dos divorcios. Ah, bueno, ibas dos. Ya con la soya no te quieres casar. Pero cada divorcio fueron mis dos grandes maestros. Y yo pienso que fue lo que tenía que aprender. En el primero aprendí mucho la parte económica. Y en el segundo aprendí mucho la parte emocional. Encontrarme a mí, encontrar lo que yo quería, ver por mí, lograr mis sueños. Que literalmente yo, hasta la NASA, o sea. Ahora bien, ¿crees que parte de esas vivencias, llamadas divorcio, porque son vivencias, ¿consideras tú que producto de lo que no funciona en lo personal es por tu pasión en lo profesional? Sí, yo creo que a veces te apasionas tanto por lo que haces. Y siempre digo en mis charlas, cuando soy speaker internacional, siempre digo que hay que tener un equilibrio entre lo profesional y lo emocional. ¿Cómo lo haces? Entre la familia. Pues organización de tiempos. Organización de tiempos. Y también entender que no todo se va a mover como tú quieres. Porque nosotros queremos que se acuerden de tu cumpleaños, que se acuerden del día, que se acerquen con el ramo de flores. Y tú, si no lo hablas, no te lo van a entender. Eso yo no comprendí. O sea, yo decía, ¿y por qué no me saluda? ¿y por qué no me dice? Pero nunca se lo comentas. Entonces, nosotros las mujeres, nos pasa eso. Entonces, queremos que nos adivinen y que ellos tengan una parte telepática. Y el hombre es el hombre, la mujer es la mujer. Entonces, cada uno tiene una forma diferente de pensar. Ellos son más directos, hacen una sola cosa. Definitivamente lo hacen bien cuando hacen una. Mándalos hacer diez, no hacen ninguna. Es que es así. Y no es algo que yo te lo diga o que yo lo esté inventando. Pero hay que aceptarlos tal cual son como ellos nos aceptan tal cual son. Entonces, nosotros hablamos muchas más palabras, cinco mil palabras en mínimo. Nosotros somos ráfagas haciendo, nosotros estamos hablando por teléfono, estamos cocinando, el hervidor está ahí, la lavadora está ahí, ves a la empresa, no te preocupes, ves los tres locales. Y se nos va dentro de las mil cosas que hacemos, la regamos en una. Y tenemos las uñas pintadas y nos pintamos el pelo y encima nos queda para conversar. Exactamente. Porque esa es nuestra temática, eso es nuestro formato que Dios nos mandó así. Entonces, queremos que el hombre hable y que la mujer se quede callada. Entonces, tenemos que aceptarnos como somos. Y ahí está el enfrentamiento que a veces puedes tener en diferentes cosas, ¿no? Y uno no tiene tiempo, o sea, la mamá, y hay estudios comprobados que la mujer, todo lo que trabaja es para la familia. Sí. Y que es para uno mismo. Y muy poquitos usamos para uno mismo. Entonces, yo me doy cuenta y que de verdad, o sea, te lo digo, estoy hablando, cosas que nunca, me está sacando cosas que nunca hablo. Pero en realidad, eso pasó, mi crecimiento se da ahí, más en la parte del ser y de dar. Y ahí es donde se me abren muchas puertas. Se me abren las puertas de la NASA, de hacer convenios, de hablar directamente con Harry, de proyectos increíbles, de llegar más allá. De ser conferencista. De ser conferencista, internacional, donde vas disfrutando y te van pagando. Entonces, conoces, ves, aprendes, enseñas, y dices, porque muchas de las mujeres no vamos a sentir identificadas, ¿no? Pero ahí está el equilibrio que uno debe tener y no querer cambiar a los demás. Tú tienes que aceptar. Y el cambio se da cuando tú cambias tú. Hay un dicho que me enseñó un coach que decía que llegaba una persona a un lugar y te dice, ¿cómo es esta ciudad? Entonces, le dice, bueno, ¿para ti cómo la ves? Le dice, no, todos son malos. Ok, todo va a estar mal. Y dice, ¿y tú cómo la ves? Bueno, para mí todo lo veo bien. Bueno, entonces va a estar bien. Es de acuerdo como uno lo vea. Es como uno lo vea. Entonces, yo antes de verdad he sido muy conflictiva, no te puedo negar. O sea, muy dramática, muy cuadriculada, muy estructurada, hora, tiempo, esto, esto se tiene que hacer. Pero vas como que luchando con la corriente. En cambio, cuando tú empiezas a aceptar a los demás respetando las ideas que ellos tienen, porque no las vas a poder cambiar, ni siquiera la de tu hijo. Porque tú quieres que él coma a la hora, se bañe a la hora, tenga al amigo que tú quieres, y al final no se da nada de eso. Y tú entras en frustración, y entras en un pánico, y entras en una desesperación, porque lo quieres cambiar. Pero cuando tú vas a través del ejemplo, cuando tú vas a través del día a día, en que ve que te valoras, en que te ve que creces, en que ves, entonces es otra cosa. Y el sufrimiento ya no se da. Porque queremos que los hijos sean lo que nosotros queremos. Y el marido también. Y el marido también, no, el marido más. ¿Quieres que el marido sea más? Tal cual tú lo pintaste. Hay que aceptar a las personas tal cual son, y que fluyan las cosas. Y a veces no sabrán bien, pero pues bueno. Y yo creo que cuando se da, se tiene que dar una parte de conversación, porque es fácil huir, es fácil no hablar. Porque nadie te va a entender si tú no hablas. Entonces, si tú hablas, conversas, pues puedes llevar, no hay ninguna, no hay ninguna persona que si yo me invento algo, pues, no, de repente yo digo, ay, mira, pues no, no, de repente yo le caí mal, y tú ni siquiera pensaste eso. Y yo ya me estoy inventando una película que ni siquiera estaba ahí. Y ahí es donde se empiezan los conflictos. Y en todas las esferas. Desde la parte empresarial, desde la parte familiar. Porque de repente, yo a veces me ha pasado con el equipo que yo entro rápido y, hola, hola, hola. Y piensas que te van a adivinar lo que vas a hacer, ¿no? Cuando no se los has comunicado. Y de repente me dicen, doctora, ¿está molesta? Y yo, no, mi amor. Entonces, si inventan algo, entonces ahí es el equipo que yo estoy trabajando. Y le digo, bueno, chicos. Entonces, es comunicación. Comunicación. En todos los aspectos. Y en la aceptación a la otra persona tal cual es, sin quererla cambiar. Y aplicarlo en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas. Y el amor propio. Cuando tú te quieres, cuando tú te valoras, cuando tú te aceptas, como eres, vas a poder aceptar. Somos espejos. ¿Está el ejemplo viviente? Una maravilla, la verdad, doctora Luz María. Ahora entiendo por qué hay tantos niños que quieren ir a que les, como se hagan, les hagan trabajo de ortodoncia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Qué maravillosa charla. No quisiera yo cortarte, pero pues acaba el tiempo al aire. Y más que invitada, a ti, a tus 20 niños que van a estar por aquí visitándonos. También les vamos a dar aquí por el tour. Ay, tan bellos. Y felicidades por esta iniciativa. Nos vemos en marzo con los 20 niños. De repente ahí te visitamos con algunos por qué traerlos a los 20. ¡Cállate los 20! Sonrisas y sonrisitas. Aquí las queremos. Aquí los queremos. De verdad que este proyecto me motiva mucho. Me ha dado una parte de mi vida de satisfacción, de trabajar en otro país, de internacionalización. Entonces yo creo que son muchos aspectos de agradecimientos que uno tiene. Y entonces lo que tenemos nosotros que darnos cuenta es que en cualquier país, bajo cualquier condiciones, uno si quiere salir adelante y quiere salir de esa zona de confort o quiere romper los esquemas o los paradigmas que se nos han impuesto, lo puedes hacer. Y un ejemplo es nuestra maravillosa doctora Luz María Quispe, gerente general de Sonrisas y Sonrisitas, peruana, empresaria, exitosa, internacional. Y aquí la vamos a continuar teniendo en Adriana en Complicidad Show. Y por nuestra parte ha sido todo. Los esperamos en nuestra siguiente emisión de Adriana en Complicidad Show. Y recuerden lunes, miércoles y viernes, 12 y 4 de la tarde, a través de EasyMediaTV.com. Gracias.